Me parece que es tiempo de sustituir la política de bloqueos y de malos tratos por la opción de respetarnos, caminar juntos y asociarnos por el bien de América sin vulnerar nuestras soberanías. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto con el respeto debido cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Ella es una mujer decepcional, una mujer humilde, buena, que vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos a platicarme de sus hijos, que ya están estudiando, su hija de 10 años, su hijo de 14. Estamos procurando que no les falte nada, ayudarlos, está llena de sentimientos. Y también pidiéndonos que no abandonemos a su esposo. Por eso, nosotros consideramos que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo, porque él fue electo por el pueblo. Además, violaron la Constitución los conservadores del Perú, que es una minoría. violaron la Constitución los conservadores de la Constitución los conservadores de la Constitución. Desde que lo eligieron empezaron a hostigarlo, llevaba apenas creo que un mes, dos meses, y ya estaban pidiendo su destitución, porque tuvieron que aceptar el resultado de que ganó un representante del pueblo, de los más pobres, de los indígenas, y ahí lamentablemente mucho racismo y clasismo y muchos intereses creados en el Perú, porque es un país con muchos recursos naturales y esos recursos naturales son muy ambicionados por las grandes empresas transnacionales apoyadas con gobiernos extranjeros. Estamos hablando del gas, estamos hablando del cobre, del oro, de la plata, del litio. Además, explotan a los pueblos, saquean sus recursos naturales, hay muchísima pobreza. Todo esto es lo que lleva a tomar esas decisiones de destituir autoridades legales, legítimamente constituidas. Son golpes de estados mediáticos, técnicos, violando la Constitución, violando las leyes. Desgraciadamente, la Organización de Estados Americanos, la OEA, y su Organismo de Derechos Humanos están al servicio de los potentados. Es para que estuviese la OEA convocando a todos los estados miembros para pedir que se libere al presidente que ilegalmente, injustamente, está preso y que se le restituya en su cargo, porque fue electo democráticamente. En cambio, o se hacen de la vista gorda o le dan la razón al autoritarismo. Y la respuesta es la fabricación de más delitos. El control casi absoluto de los medios de información en el Perú, la gente se entera por las redes sociales. Entonces, el olvido de la gran prensa internacional, bueno, ni la ONU interviene. Entonces, es lamentable, México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido y vamos a seguir demandando que se le libere, no puede estar en la cárcel, es una gran injusticia. Además, fíjense, he visto encuestas en donde la presidenta espuria tiene el 15 por ciento de aceptación, el 85 por ciento, la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación el Congreso, los diputados tienen el 90 por ciento del rechazo, 90 por ciento, y aún así ellos mandan con las bayonetas y con la represión, con la fuerza, ya van más de 60 asesinados. Y en esas mismas encuestas, la mayoría de la gente del Perú está pidiendo que se convoque de inmediato a elecciones, que sea el pueblo el que decida. Pues estamos hablando de mayoría, es el 80, 90 por ciento, y no se quieren quedar hasta el 2026. Esto es muy lamentable que esto esté sucediendo y no puede uno callar ante la injusticia. Nosotros vamos a seguir apoyando a la señora del presidente, Pedro Castillo. Y a eso vino, y la abracé y expresé mi solidaridad con el pueblo del Perú, sobre todo por el pueblo humilde, pobre, indígena, humillado.